¡Qué bien carnaval! Toda la gente es linda, toda la gente es linda Toda la gente es linda ¡Otra! 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 ¡E! 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 ¡Vaya! ¡Ré! 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 ¡No! ¡Qué asco! ¡Ré! 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 ¡Bien! ¡Bien! Estamos, estamos bajando Estamos bajando en Medada del re ¡Estamos con feta culo! ¿No cualquier culo? Un culo es dios Rocío, páseme la cerveza. Páseme la cerveza Rocío, se tapa el albarico, que es verdad Es que ya lo conoce, ya lo conoce Por eso es peetascula a su marido Rocío lo conoce es verdad